Yo le canto a la luna, yo le canto a las flores, le canto a las estrellas, le canto a los amores, le canto a las flores, 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 le canto a las flores Esta canción no estará bien en ella Esta canción no estará en la radio Esta canción no me hará la estrella Esta canción no tendrá armonía Mi melodía, mi buena letra Y un escritillo de esos que rompen Pero la canto porque me diera ¿Por qué no perdí los corredores? ¿Por qué no pide a nadie que vuelva? Se lo puso con mucha gracia Porque no puede ser mejor que suena Y yo la canto, la canto, la sigo, la canta Cuando estoy cero, cuando estoy guardado Y yo la canto, la canto, la sigo, la canta Cuando yo me he muerto, cuando me levanto ¡Vamos! Y yo la canto, la hicimos en su Y yo la canto, la sigo, la canto Y yo la canto Y yo, la canto, la sigo, la canto Mirá, mirá, cuánto pon which an ¡Gracias!